Para hacer esto vamos a necesitar los nuevos neumáticos, los neumáticos son estos, modificaciones de vehículos de llantas todo terreno Estas llantas las vamos a poder encontrar en muchos lugares, en especial en las nuevas zonas de tuning que son estas y también en varias gasolineras, entonces es una cosa que vamos a encontrar bastante fácil Como ven tenemos las llantas en mano, como funcionan simplemente tenemos que apuntar y disparar Se puede usar en todos y cada uno de los vehículos, como por ejemplo aquí nos ven Simplemente apuntamos hacia las llantas, las lanzamos y como ven vehículo mejorado y ya tenemos las llantas Con eso ya podemos utilizar nuestro vehículo todo terreno y usarlo para cualquier zona Entonces bastante, bastante fácil como hacerlo, se usa para todos los vehículos, para los trailers, para las camionetas, para los vehículos deportivos, para todo Entonces vamos a entender como es que va a funcionar esta nueva mejora que se hayan que notar en el juego